La triste razón por la que Garnacho jamás podría cumplir su mayor sueño con el Madrid Poco a poco Alejandro Garnacho se está convirtiendo en el máximo referente de un Manchester United que sufre bastante La facilidad que tiene el argentino para echarse al equipo al hombro, rindiendo a un nivel espectacular tanto por banda izquierda y esta temporada también por derecha resolviendo partido tras partido con un desborde espectacular que honestamente ninguno de sus compañeros en esa posición parece tener y marcando goles cuando nadie más lo hace Nos hace pensar que tal vez Garnacho está muy por encima de lo que el United le puede ofrecer ahora mismo Y tal vez él también lo sabe Porque en un reciente encuentro con el youtuber YoSoyPlex dejó en claro cuál es su club que está en su mente Y la verdad es que esa respuesta no nos sorprendió ni poquito Bueno, tal vez un poco acerca de entrar en el Atleti Pero recordando cómo le tiró con todos los jugadores del Barça cuando se enfrentaron en Europa League Burlándose de la celebración de Pedri y poniendo Pasó el equipo grande en Instagram Sorpresa hubiera sido que le fuera el Barça Pero no solo eso gambeteros, lo bien que se lleva con los jugadores actuales del Madrid Y sobre todo que su más grande ídolo es literalmente el jugador más determinante en la historia del club Podemos entender perfectamente por qué Garnacho buscaría pasar del United al Real Madrid tal cual como lo hizo Cristiano en 2009 Soñando con una épica presentación con el Bernabéu lleno igual a la de Chris Pero lo más seguro es que este sueño jamás pueda ser Porque ahora mismo hay muchísimas más razones que alejan a Garnacho del Real Madrid Que las que lo hacen un posible fichaje Que sí, podemos entender por qué el Madrid podría fijarse en un jugador del talento que tiene Garnacho Pero aún si estuvieran interesados que el Manchester United les venda al único jugador realmente determinante que tiene en su equipo Va a estar muy complicado Pero bueno, suponiendo que lo vendieran por una cifra absurda de dinero Tampoco es un fichaje que realmente haga demasiado sentido Empezando por su personalidad Esos desplantes como los que hizo en el partido del Barça Puede que le caigan en gracia a los aficionados del Madrid Pero a quien no le hace nada de gracias a Florentino Pérez Que prefiere pasar de jugadores muy buenos si se tienen que traer problemas al vestuario Y aunque muchos podrían decir Ay bueno, pues Vinicius es muy polémico Tal vez lo sea con los rivales pero en el vestidor es una presencia bastante tranquila Y no podríamos decir lo mismo de Garnacho Porque nada más imagínense que Garnacho se ponga a sonsacar a los jugadores del Madrid Para hacer una de sus famosas fiestas que le gusta hacer en Manchester Traería demasiada atención de la prensa Atención negativa que sinceramente no necesitan Pero en lo deportivo tampoco hace mucho sentido gambeteros Si pensamos que en la banda izquierda Que es su posición ideal Fue a Vinicius Y si se les cumple el Mbappé Prácticamente se puede ir olvidando de jugar ahí Por derecha están Rodrigo y Ibrahim Dos jugadores muy importantes para el equipo Que tampoco tenemos muy claro si Garnacho lograría sentar a alguno de ellos dos Por más que desee seguir los pasos de su ídolo Cristiano Ronaldo Y como él de Hardway en uno de los clubes más grandes de todo el mundo Parece que lo mejor a lo que podría aspirar por el momento Es a tratar de despertar al gigante dormido del Manchester United Una tarea que con el paso del tiempo luce más y más improbable